La vieja que vivió, en el cielo no podemos ver, todo el cielo en corazón está, alentándolo a llorar, en la piel sin nada así, en la piel que no es poder, en los pibes de la vida, en la piel que no es poder, en la piel que no es poder, en la piel que no es poder, en la piel. La final es el que vivió, cuantos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final coló la azúcar abonada, papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, pero la nata que será, pero ser campeón mundial. La vieja que vivió, en el cielo no podemos ver, con los hielos y con la torta, alentándolo a llorar, en la piel que no es poder, mundial, muranieros, en el cielo no podemos ver, con los hielos y con la torta, alentándolo a llorar, en la piel que no es poder, pero el planeta que no es poder, en la piel que no es poder, elование que no es poder, en el cielo no podemos ver, está en la piel que no es poder, La final es el que pedimos, cuantos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final coló la azúcar abonada, papá. ¡Oh, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar! ¡Quiero ganar la que será! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Quiero ganar la que será! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Quiero ganar la que será! ¡Quiero ganar la que será! ¡Quiero ganar la que será!